8 de la tarde en punto Hola, 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 hola ¿Cómo están? Excelente Hernán, aquí de vuelta Volviste, te echamos de menos Sí, volvimos a la realidad normal No sé si mucho por algunas declaraciones que dieron ustedes en el programa pasado ¿De que no te extrañaba? Pensaron en echarme ¿Hay un extracto en ese programa que me querían echar? No, jamás Oye, ya empezamos a presentar el programa por si acaso Señor conductor Sí, 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 estamos en Psycho Geek una vez más Capítulo número 4 La cabecera no está pintada por si acaso No sé, capítulo 4 www.radiotouch.cl Nos pueden ver Por Facebook No, por Facebook no Eso aún murió Hemos tenido varios Vamos a tener El día El día de los problemas de las redes sociales Pero estamos saliendo por Periscope bien Por Instagram también Por YouTube Y por la página de la radio que es www.radiotouch.cl ¿Y el Twitter Hernán, cuál es? Arroba Psycho-Geek ¿Y el de la radio? Arroba RadioTouch10 Bien, bien, bien Perfecto ¿Y en Instagram? Arroba RadioTouch.cl ¿Nos queréis pillar? Sí ¿Y el de nosotros? Estudiamos, estudiamos ¿El de nosotros en Instagram? Arroba Psycho-Geek Igual que en Twitter Genial Perfecto, perfecto Oye, hablando de De Lo que decías de Facebook Se me está laviando como Facebook Usted parece Sí, se me está Me caí con Facebook Fue un día de De varias Varias figuras Hubo Champions League Hubo hombres del partido Hubo figuras Y también hubo Le damos los saludos a Mark Zuckerberg El hombre de la jornada Que se mandó Tremendo hack-trick Seleccionó Tres al hilo Se pitió Facebook Se pitió Instagram Y Whatsapp Pero fueron entre autogoles Sí Se metió entre autogoles Y hay algo importante Pero no todo es malo Porque No sé si notaron Que el Transantiago Está funcionando de maravilla Excelente Perfecto, porque ya no se llama Transantiago ¿Cómo se llama? Red Y como con cambiarle el nombre Ya todo funciona perfectamente Mágicamente Como darle el toque gringo Como que Está todo funcionando Ya no hay taco Ya, perfecto Las opiniones vertidas en este programa Son de suma responsabilidad De quien la emite Censurado Censurado No le he puesto otro No sé, otro nombre Como, no sé De hecho, ya me olvidé de Zamorano ¿De quién iría a hacer el nuevo rostro de Red? ¿El Murci Roja? ¿El Murci Roja? Estaría bueno ¿El Mago Jiménez? No, porque tiene que ser un futbolista ¿Sabes quién? Porque tiene que seguir con la tradición Yo sé que es el ideal para este puesto El que de hecho estuvo haciendo comerciales De ropa interior masculina hace poco ¿Mar González? ¿Mar González? ¡Mar González! ¿Le igual podría ser? El Niño de Cristal El Niño de Cristal Mar González, el nuevo rostro de Red De Red La Red de Transportes de Chile No me parece Varo el nombre Me parece Y hablando de cosas que funcionan mal Sí Aparte No quiero insinuar nada No quiero insinuar nada De las redes sociales ya En el día En el día de En casa Como dicen en casa de Herrero Cuchara de Palo El día Que se El día anterior O sea ayer Fue el día del internet O no también como el día del internet Tal cual Nano Tú sabes que fue particularmente El día del triple W El World Wide Web Que se llama Exacto Es como un instrumento Que funciona junto con el internet Claro Es como la herramienta Van de la mano Para que pueda funcionar Ayer se cumplieron 30 años 30 años Desde que se creó el triple W Que es como Los caminos que unen Todas las comunicaciones en internet Porque el internet existe desde los años 60 Sí Más o menos Con uso militar De hecho la caída probablemente De internet hoy O de las aplicaciones Yo creo que se vea que la web No sé Se fue de parranda Se quedó celebrando Está muy tarde ayer Sí Están con caña De la aceleración de ayer Pero fue solamente Las redes sociales de Facebook O sea Qué poder pasaba ahí Claro No fue internet Porque internet Estaba funcionando siempre El compañero Mark Sí El tío Mark Pero sabés que Yo creo que Mark Sacreverá a esta altura Como que no tiene ninguna Ingerencia en Facebook Como que ya Sí Yo creo que está en su isla privada Así acostadito Revisando La aplicación del celular Cuánto plata le llega La cuenta Ruth Revisando todos nuestros datos Claro Revisándose hoy Me habrá que Me habrá que Me habrá que Me habrá cobrado Los 300 pesos En el giro Algo así Algo así Yo creo que Eso de eso Yo creo que En la entrada de Facebook De decir propiedad De Mark Sacrever Pero nunca de estar en la oficina Hay que contextualizar Lo que pasó realmente O sea Empezaron a colapsar Hace como Aquí de la empresa De temprano Como de la una De la otra Más o menos Empezó a colapsar Facebook Instagram Y Whatsapp Hasta hace poquito También Estaba funcionando Con aspecto dominón Cayeron todo Claro No se mandaban audio No se podría publicar Ni comentar Subir historias Mark Zuckerberg Tuvo que salir A pedir disculpas Muy preocupado En su isla privada Revisando Desde su hamaca Claro Ahora no sabemos Qué gustos tiene Mark Zuckerberg Puede estar quizás En qué antro No No Es que no creo que sea Un hombre tan modesto Como él Se da a su gusto Una mansión Baña en oro No Un poquito De estar acostado No sé Los millonarios Tienen gustos raros Sí colapsó todo De hecho Muchos de los planes Que teníamos para hoy Se ven un poco Trabados Pero no Lo vamos a sacar adelante Lo trataremos Si activamos el modo Pica piedras Como les dije Vamos a volver un poco Más a las bases Y esto puede salir adelante Sí Vamos a sacarlo adelante Sí Si una vez que no tengamos Facebook No se va a acabar el mundo Bueno sí La celebración de los 30 años De World Wide Web No sé qué hay nomás El creador Que es un físico Tú sabes el nombre perfectamente Sí se llama Tim Lenners Lee Barnett Barnett Tim Bernett Lee Es un físico Yo también pensé Que iba a ser como Un ingeniero en informática Claro Un ingeniero en informática No Es un físico nuclear Ahí tenemos uno de los memes Que salió hoy Cual Neymar Instagram se cayó Por el suelo No hay mejor explicación Que eso Sí Él creó Esta Manera de conectar Los computadores Su misión Él lo dijo En una entrevista Ayer Que al crear El triple W Era con la intención De interconectar Todos los computadores De llegar a la conexión A todo el mundo Y aparte hizo un comentario Que su Como una carta Público Sí Un video también Diciendo que La interconectividad En el mundo Recién estaba empezando Que había todavía Muchas personas Y lugares que no tenían Conectividad Y que su propósito Era lograr conectar A todo el mundo Así que eran recién Los primeros pasos Hizo un poco de crítica A cómo estaban usando Al mal uso Que le están dando Al mal uso Toda una polémica Sí No Y comentó también Que hay que marcar La diferencia Entre el triple W Y el internet Que es como La gran diferencia Que hay No es el día Del internet El internet Como dijimos Existe desde los 60 Con uso militar Pero Como explicó El mismo Tim El internet Es como Como un vehículo Como una herramienta Exacto El triple W No funciona Sin el internet La web Es como el conductor Exacto Exacto Es lo que creo Para que todos Pudiéramos crear páginas Y nos pudiéramos Interconectar Y por eso La pregunta de hoy día Que también Como que la La moldeamos un poquito Para que nos Nos damos vueltas largas Para hacer la forma Sí, demasiado Le queríamos preguntar Al público Y nosotros también ¿Cuál fue su Su primera experiencia Con el internet? Con el maravilloso Mundo del internet Yo estaba fascinado Ese típico fondo De Windows ¿Hace cuánto Que tienen internet? ¿Recuerdan ustedes Hace Establemente Al menos en su casa? Creo que lo pagué ayer No estoy preguntando eso Diego Internet yo creo que Empecé a tener tipo 2006 Yo creo 2006 Sí Más o menos Pero el que se conectaba Al teléfono Que si llamaban por teléfono Te cortaba el internet Ah No, no Ese es un poquito más antiguo Más antiguo O no sé si Antes del 2000 No, yo creo que antes Antes del 2006 Ah, harto antes Ese que sonaba El fax Ese mismo Ese sonido desagradable No sé Estás ahí Por fin conversando Con alguien Y tu mamá contestaba Al teléfono Y cluuu O como ese guiño Que estaba en los Simpsons De hecho Cuando estaban descargando La imagen La pareja De la mamá De Milhouse Dicía Faltan solamente Como 10 horas Para bajar la imagen De la persona Que te está engañando Y como que levanta El teléfono Cuelga Y murió Era bastante Tendría a caerse Mucho Algo Hablando de eso Yo me acuerdo Que de O sea De mi recuerdo Más claro del internet Es Ares Por ejemplo Tres días Descargando un video De una canción Con un internet nefasto Hay que explicarlo Porque eso pasaba Descargando Y llenando de virus Por cierto Me gané Harto reto Te quedan dos minutos Típico Típico Yo creo que Todo el mundo Descargó cosas por Ares O los cibers Por ejemplo Que uno iba Aprovechar a Sura Pero al máximo Hasta el último segundo Hacía pero Todo Todo en una hora Messenger Lo que era chistoso Del Ares Es como el chiste Que hacen De que tú bajabas algo Te bajabas con un troyano Un montón de virus Y como que Carla Te quiere conocer Sí Messenger también Que fue uno de los primeros La primera red social Podríamos decirlo El abuelo de Whatsapp Podríamos decirlo así El abuelo El abuelo El abuelo de Whatsapp Y me gusta A mí me gusta Messenger Porque te hacía irrespetar Con los zumbidos Nada de jarte el visto Ahí así Te hacía cagar el computador Del comité Si tenía un computador malo Yo me acuerdo que a mí me colapsaba A mí me colapsaba Mi computador Mandándome quiños Y muchos zumbidos Seguido De repente colapsaba Y se quedaba pegado ¿Pero qué será la gracia? Porque iba a ir al ciber Como por 300 pesos Y te pide ahí otro computador Que no era tuyo O para hacerte notar Entrando y saliendo Para que aparezca 20 veces La batería Para hacerte notar Que trástico Claro No te pescas Desconectar Desconectar Que trucazo Max Que trucazo Fue un gran asiduo De Messenger Está confesando técnicas De conquista Max ¿Cómo llamar la atención En Messenger? Que Messenger empezó a morir Principalmente cuando Fue el auge de Facebook Sí En Facebook Y ahí poco a poco dejaron Igual era chistoso Porque en Messi Y susan hartos Como los típicos perfiles Con O Minúsculas Mayúsculas Los acentos Y después como que Se trasladó a Facebook Entonces hubo un tiempo Que estuvo Sí Hubo un tiempo Hubo un tiempo En que podías poner La música que estabas Escuchando Sí Y a veces Se pasaba jabonado Entonces querías Escuchar algo Que nadie Quería O sea Que el resto No querías Que supieran Y veían O querías tirar un palito Y salía Claro En el nick El palo en el nick Era clásico Pasamos de trucazo A tácticas fallidas Técnicas de desesperación Esos estados Que uno pone en Facebook Uno los ponía En el estado del Messenger Los que ponen en Instagram Ahora las frases Claro Eso mismo Pensando en ti Si el amor fuese Cosas así Oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y empezáis a conversar Ahora solo estoy mejor Mejor solo que mal acompañado Claro Y hablando de eso También Fotolog ¿Quién de ustedes estuvo Fotolog? Afortunadamente Yo no tuve Yo tampoco Yo tampoco tuve Tú no viste Fotolog Mira No te hagas Pero aparezco en algunos ¿Sí? Sí, aparecí en algunos ¿Cómo aparecí en algunos? O sea, me sacaron fotos Con amigas, amigos Y salí en Fotolog de ellos Yo nunca tuve Así que Fotolog era Pokémon igual Sí ¿Tú tenías Fotolog? No ¿Por qué no hace pensar Que yo soy Pokémon? ¿O era Pokémon? No, me hace pensar Que no hay Fotolog Eso me hace pensar Dijo que era emo En el primer capítulo Era como un emo No sé Una mezcla de estilos Maxi, ¿tú tuviste Fotolog? No, no, no alcancé No alcancé Pero tenía una banda En aquellos tiempos Que sí, sí Sí lo tuvo Y no lo administraba yo Ah, pero igual Aparecí ahí en Sí, aparezco O Myspace Por ahí en alguna parte Sí, Myspace tuve Fue la primera Ustedes están descartando Tu música Sí, sí Así cuando uno Independiente Yo no tenía música Entonces no Yo no escuchaba nada Lloraba No, pero tenía Tenía Facebook Tuve Facebook Como el 2000 No me acuerdo Como el 2008 Sí, 2008 Más o menos 2008 2007 Tuve el video de Facebook De hecho yo recuerdo El primer correo Que utilicé para Facebook Amigo yo todavía Tengo el mismo correo En el Facebook Es que el mío Era muy chistoso Porque como yo estaba Contra la mezcla De demo, industrial, metalero No sé qué cuestión Mi correo era como Dead-666 Arroba No sé Hotmail Así Era como El mío era Alvarojota-23 Ese era mi Arroba Hotmail.com Fielo Fielo Yo no lo voy a decir Porque no me da ¿Te da vergüenza? Sí, es que todavía lo uso Entonces Porque todavía es el correo De mi Facebook Sí, es verdad Y nunca cambié de Facebook Tenía el mismo Facebook Desde el principio Entonces Lo podemos revelar Y será ese que Yo creo que es ¿Cuál? ¿Cuál? Ya, dilo nada Es que igual Es como muy geek O sea, es como muy nerd No tiene nada terrible Dark-Ocupa-Trupa Arroba Hotmail ¿Quién otaku soy yo? Voy a ir en cuarto medio Tercero medio Ya eras grande Pero Voy a un peludo Era un niño Era un niño No sabía Me gustan los copatrupas ¿Cuarto medio? ¿Cómo irías? ¿Eres un niño? ¿Un niño de 16 años? ¿17 años? ¿Cuarto medio? Oye Eso es un paso de la madurez ¿Cuarto medio no tenías 16 años, nano? Pero si no me lo dicen cuarto medio Me lo dicen ¿Dijiste cuarto medio? ¿Dijiste cuarto medio? El Facebook me lo dicen cuarto En cuarto medio El messenger El correo que usaba Me lo hice mucho antes Los invito a todos A revisar su primera foto De perfil de Facebook Uy Para que el cambio Yo todavía la tengo No la he borrado La primera foto No era una foto mía Era un logo Innecesario, innecesario Yo sí la recuerdo Era sacada con un celular De súper mala calidad Sentado en mi sofá Y como con un gorro Así, todo tapado Era como Kenny De South Park No, los invito a revisar Su primera foto de Facebook Yo molesto a muchas amigas Que tienen todavía Las fotos de Selfie en el baño En el espejo Con estas cámaras chicas ¿Así? Sí, así Un poquito de pato Típico que tengo hasta amigos Hasta amigos Con la voz elongando ¿Vas a sacar? ¿Vas a sacar? Uno no se da ni cuenta Yo me sacaba fotos Del lado que pareciera menos feo Que era como de abajo De espalda De espalda O de arriba De arriba No, se me veía mucha frente Entonces como que de abajo Así El lado menos feo que tenías De espalda De espalda Yo saca selfie de espalda Así El lado que salga menos feo No salgo yo No salgo yo La foto del baño Solamente mostrando la losa Vieron el color de pintura Hermoso Creo que tenemos Un par de Audios De gente Que tiene Ah, no, no Tenemos un par de Nos respondieron por nuestro DM de Psycho Geek Por el Instagram Por el Instagram Sí, no ¿Por dónde tenemos los mensajes De su primer recuerdo? Yo tengo Sí, tengo tres audios Tres audios que no llegaron Maxi, si me puedes ayudar Por favor Estamos un poquito lagueados Sí Sí Fue Nosotros también Nosotros también tenemos un poco De daño de Comprensión De control Estamos todos así como También tenemos un daño También un poco Sí, ese ya venía de fábrica Sí De la preconcepción Los invitamos que si también No pudieron mandar sus audios Porque nos pasó Que no nos llegan los audios Por el colapso Pueden llamar Al teléfono El teléfono está disponible No me lo he aprendido Así que lo voy a revisar Una vez más El número de la radio Es 569-5200-8288 Nano 569-5200-8288 Está facilísimo Está fácil Radio Touch No me lo he aprendido Radio Está fácil Por si no pudieron mandar su mensaje Nos pueden llamar y hablar directamente Así que Si queremos saber ¿Qué les pasó a ustedes Con alguna anécdota Que tuvieron Primero recuerdo Yo también Otro primer recuerdo Que tengo Con el internet Fue jugar los Sims Ya Jugar los Sims O jugar en miniclip O minijuegos Oye Había un juego Súper bueno En minijuegos Pero sabes que Viste que ahora Cuando se llevaba Bueno Mi primer recuerdo Con el internet Bueno Son varios Pero principalmente Es el MSN Me trae muchos recuerdos Un abrazo Chau Un abrazo de vuelta Nicolás Contreras Sí Notarás la pausa Entre recuerdos Recuerdos Mirado al espacio Imágenes MSN Mi primer recuerdo De internet Fue Crearme Un Facebook Porque En ese tiempo Había una chica Que me gustaba Y quería saber de ella Y no me atrevía a hablarle Y supe que tenía Facebook Entonces yo La única forma De saber de ella Era Descubrirle su Facebook Y Saber que le gustaba Y cosas así Y en ese tiempo Tenía nueve años Ese fue mi primer recuerdo Fue bastante psicópata La verdad Pero Es decir lo mismo Creo que Está todo mal en ese audio Todo mal Pero yo creo que Él es un fiel representante Del público de este programa Psycho Literalmente psycho Al menos admitido Admitido Mira No sé si esto Fue la primera vez Que usé internet Pero Mi primer recuerdo De mi búsqueda Fue en YouTube Y fue Obedece a la morsa Que creo que fue Como el 2007 2008 Y había mitos De que Como que si uno se reía Se te apagaba el computador Y algo Una maldición Y uno no se podía reír Igual me daba risa Y muchas pesadillas Me trajo Saludos Es como el Ayuwoki Es como el primer Ayuwoki El abuelo de Ayuwoki Sí El abuelo Verdad Verdad Eso Yo me acuerdo Me acuerdo De buscar videos Yo buscaba Alejo y Valentina En la página de LocoArts Porque todavía no existía YouTube Que notable Gran serie argentina Dibujo animado Eso y Happy Tree Friends Que lo veía escondido Porque a mi papá No le gustaba que viera Tanta violencia Yo tengo una historia de eso Me acuerdo que Fue como la primera vez Cuando se instalaron Los computadores En el colegio No estaba Estaba hablando Cuando funcionábamos Con disquet Y nos daban Un poquito de acceso A internet Toma Espera Tu carnet Tu carnet Rayos Y a escondidas Veíamos Happy Tree Friends Yo no sabía lo que era Hasta que un compañero Me dice No Diego Mira, mira, mira Y yo Semejante caricatura Tan hermosa Me puse a ver Y de repente Mutilación Y dije Ah ya Ok Eso cambió la vida De Diego Fue un anterior Y después Claro Y eso me hizo llegar acá Una de las tantas cosas Que me hizo llegar acá Todo tiene sentido Todo tiene sentido Tuve una gran infancia Tuve una gran infancia Tu, Hernán ¿Algún recuerdo así De los albores del internet En tu vida? Mira Más que O sea Primero pasaba mucho En los ciber Porque Primero Todos pasábamos En los ciber Sí, sí, sí Pero me acuerdo Que la primera vez Que tuve internet Porque mi papá Como que no estaba muy Con la idea De tener internet en la casa Porque Lo típico Que no íbamos a costar tarde Íbamos a buscar Por estupideces ¿Cachai? Que era verdad Que era verdad Y me acuerdo que Yo tratando de convencerlos De que era una gran idea Me acuerdo que en ese tiempo Teníamos un hámster Una ardilla No me acuerdo Así que Oh, mamá Un hámster o una ardilla Es que no me acuerdo No me acuerdo El tamaño Ni me acuerdo Que lo que era No me acuerdo No sé si era Era un guaren Un guaren Pero un roedor Un roedor No me acuerdo No sé si hay ardillas En Chile No, esas ardillas chicas Que no me acuerdo Cómo se llaman Lauchas Laucha No, no Que no tienen cola Ya, en fin Ya No sé cómo se llama Un roedor De mascota ¿Como un cubi? Como un cubi Claro, no me acuerdo Un capibara No sé por qué le dije Ardilla Pero ya Y así como Mamá, mira Esta es una Ginali idea Mira Buscas todas las cosas Que necesitan estos ratoncitos Necesitan alimentos Oh, mi mamá maravillada Y todas estas cosas Se fueron a hacer Con el internet Ya, bacán Quedó maravillada Después Obviamente que les mostré La maravilla Que podía hacer internet Después se fueron a acostar Y yo me fui a Solo a internet Ah ¿Qué vas a decir? No, nada Es que Fue raro el gesto Como que Y un gesto ¿A dónde se fue? Fue como raro el gesto Fui a ¿A usar internet? Es que Es raro Como relataste la historia Fue raro ¿Por qué? No entendí el remate De la historia Porque no sé Claro, no O no me quedó claro El remate ¿A dónde iba? Como que te deja la imaginación Así como el final de Inception Así como que no sabes No, pero es que Tú siempre pensás mal Pues Diego No, no, si no pensé mal Fue raro ¿Qué pensabas? Ya me fui a buscar porno Listo Eso quería Mi mamá se fue a costar Porno Eso quería el que dijera Hiciste un gesto Eso quería el que dijera Hasta Max se dio cuenta Y desde acá atrás Va a salir un gif Del gesto del nano En el próximo capítulo Yo lo voy a hacer Me voy a encargar De hacerlo Típico Recorten el trozo del video No, sí, sí, sí El... Pero es que Mucha gente Yo creo que a todos Nos cambió la vida El internet Sobre todo Cuando yo me acuerdo Haber tenido Para hacer trabajos En carta La enciclopedia digital Sí Yo antes de eso Usaba el licarito Ah, también Yo me acuerdo Que iba a un bazar Y compraba como Ahí como una carpeta Así como cuando voy a comprar Poster a las ferias frikis Y soy otaku Lo reconozco Ahora sí lo reconozco Y veía ahí como lo... No sé Flores y fauna Era una hoja con muchos recortes Entonces de repente Te hubiera hacían una disertación Papelógrafo Papel... ¿Papel craft se llamó? Sí Papel craft, sí Claro Y pegabas los recortes Y escribías con el típico plumón Como las primeras letras Súper en mayúsculas Y después te ibas ya chicando Y presentabas Y con mucha dignidad Esa presentación Signo inequívoco De un menor de 15 años Sí Claro De que estamos viejos Han cambiado los tiempos Chiquillos Han cambiado Van haciendo presentaciones En papel craft Pero todavía De repente Hay profeses más old school Que lo hacen Sí Yo no salí hace tanto Del colegio Y de repente De repente Yo salí hace rato Entonces ¿Quién saliste tú del colegio? El 2008 Creo 2008 ¿De la media? De la media Yo salí el 2013 Generación 2013 Yo salí el 2010 Ya hace casi 10 años Igual me siento viejo Así como casi al punto De que esa fe De la prueba de actitud académica Por un par de años Así como que Hace punto No, pero Que otro tipo de cosas Yo me acuerdo Sí Hablando de hacer tareas en internet De tener también De esos discos También como enciclopedias Que salían en los cereales Eso y juegos Juegos que salían en los cereales Eso eran clave Sería chitoso porque El mundo fue como Avanzando tan rápido Que esto buscaba ahí un término Y no estaba en la enciclopedia Como que no salía Porque era muy moderno Entonces No, te servía el disco De hecho yo tengo un diccionario Hace una enciclopedia Que tiene conceptos Que yo creo Es la mitad de lo que es ahora Pero es chitoso Yo lo miro con nostalgia No puedo revelar la marca De la enciclopedia Pero era muy Ya dijiste carito hace un rato Así que Sí No, pero es que el carito Es como de conocimiento público Eso ¿Qué más? ¿Vamos a una pausa? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿O quieren seguir hablando De las maravillas del internet? No sé ¿Tenemos algo más planteado Para el segundo bloque? Podemos dejar planteado Y si nos llegan un par más De comentarios Que están intentando llegar todavía Gracias Mark Zuckerberg No tiene nada que ver Porque Está descansando en su isla privada Queremos culpar a alguien solamente Sí Hay que echarle la culpa En la cara visible de Facebook No sé Y ya que no le podemos echar la culpa Al Transantiago Porque ya no existe Transantiago Echámosle la culpa a Mark Zuckerberg Como llamar a México Para buscar a Zamorano Mira lo que hizo tu Porquería de transporte No No tiene sentido ¿Vamos entonces al corte? Sí No sé si Les gusta Si dejamos planteado El próximo bloque O lo dejamos de sorpresa De sorpresa mejor Porque la gente se va enganchando Sí El misterio El misterio Ya Entonces vamos a corte comercial Y regresamos En un ratito Porque hablamos así No sé No sé No sé Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 No tengo por qué repetirlo. Gracias por ver el video. No lo entiendo y me aburro. Con la noticia. Con la noticia. Hola, ¿con quién hablamos? Buenas. Te escucho súper bajo. ¿Alo? Ah, me escucha súper bajo. Sí, subele un poquito el micrófono. ¿No? Para mí, cuando empezó... Conoces, ¿no? No somos tan viejos. Ya. Ya. Yo. Ya. 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 Hay que dejar en claro que Cristóbal. Cristóbal es un compañero a nosotros de la Escuela de Locutores de Chile. Y tiene como 12 años. Tiene como 12 años. Hay que dejarlo en claro. O sea, claramente ya era sospechoso para su edad estar metido en jabo. Espérate. Lo que hacía el Hernán se relaciona mucho. O no. Sí, puede ser, puede ser. Así que esos son tus primeros recuerdos de juego, Jabo Hotel. No, sí. Es que yo me juntaba con un vecino en su casa. Y cuando así nos aburriamos de jugar así como Happy Wheels. ¿Conocés Happy Wheels? Sí, sí, sí. Nos metíamos a Jabo. Y nos sentíamos campeones. ¿Se metían solo a Jabo? Solo los dos. Nos sentíamos campeones y nos metíamos a como un Jabo hackeado que te daba monedas gratis. Chucky. Oye, Cristóbal. Listo. Dilo. Listo, gracias. Gracias, Cristóbal. Gracias por el llamado, por ser el primer llamado a Psycho. Oye, ¿estás en 100% de tus cualidades mentales, Cristóbal? Porque te noto como medio trabado. Sí. Eh, no. No. Ya, gracias. Gracias. No, es que me había quedado dormido, pero había puesto la alarma para escucharlo. Así que estoy medio despertando. Voy a creer eso. Ya, sí. Sí, verdad. Gracias, Cristóbal. Oye, si querís dar algún contacto tuyo por si... Tu WhatsApp. Ahora que andáis triste, medio aburrido solo. De solito. Nada. Eh, no sé si me perjudicaría. Sí. ¿Qué me seguiría? Pero voy a... ¿Puedo dar mi Instagram o no? Sí, dale. Sí, dale. Suéltalo. Ya. Cristóbal.b.c Para que me sigan todos los... Cristóbal.b.c Cristóbal.b.c Exactamente. Ya. Y eso. Bueno, connotamos tu Instagram en Psycho Geek. Uh. 200 seguidores. Dime. ¿Y volvió Instagram o no? Sí. Ya está funcionando un poquito mejor. Estamos trabajando para eso. Ya. Muy bien. Chicos. Los sigo escuchando. Dale Cristóbal, cuídate. Y anda a sacar a pasear a tu perro que está ladrando afuera. Sí, por favor. Eh, ¿cómo lo vas a sacar si estás afuera, viejo? Anda a sacarlo a pasear. A pasear. A pasear. Pues Cristóbal, los perros tienen que salir. Ya. Chao. Adiós. 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 Bueno, eso fue el aporte del primer llamado a Psycho Geek. A nuestro querido público ahora saben que si lo sigues a cuenta, aprende a bloquear, por favor. No sé a todos de abuelos. Sí. Qué falta de respeto. Qué falta de respeto. Cristóbal tiene como 15, 14. Sí. Va por ese rango. Igual se agradece su llamado. Muy lindo. No, sí. Gracias, Cristóbal. Tiene 18, 19. 19 tiene. Sí. Muy buena gente. Gracias, Cristóbal. Pero continuamos con la noticia. Vamos con la noticia. El sector noticioso, sí. ¿Cómo estamos diciendo? Sí, sí. Sí, sí. El departamento periodístico de Psycho Geek hizo su trabajo otra vez y tenemos una noticia bien particular y tenemos hasta un despacho. 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 O sea, no. Una entrevista que se hizo. Un contacto. Un extracto. A ver, ¿quién va a hablar de la noticia? ¿Quién de todos? Yo creo que Diego es el más... El más indicado. Sí, el más indicado. Bueno, la noticia que nos convoca. Qué buena música, qué buena música. Gracias, gracias. Noticias en Psycho Geek. Exclusivas. Nosotros hoy día de hoy vamos a hablar de el cómics y vamos a entrar al mundo de las viñetas. Así es, porque vamos a hablar de Don Adriano Castillo, alias el compadre Moncho. Ahí sí. El compadre Moncho. El mítico compadre Moncho. El mítico compadre Moncho. Símbolo huachaca de la cultura chilena. Criollo total. Debería estar él en la bandera chilena al lado del huemul. Una cosa así. Ahí lo tenemos personificado como Mister Satán. El salvador del mundo. Hay que especificar que el compadre Moncho es un personaje que salió de la primera sitcom chilena. Sí. Los Venegas. Es como la Friends chilena. No como el mismo concepto de personaje, pero... A la magnitud de temporada. A la magnitud. Claro. Claro, claro. Sí. Adriano Castillo... No, dale, dale. Es tu momento de gloria. No, no. Pero si voy a complementar solamente. No comentar que, bueno, todos o los que no sabían sacó un cómics hace poquito. Una gran iniciativa. Una gran iniciativa. Creo que el dibujante era mexicano y el escritor chileno. Sí, sí, sí. Correcto. Cobal y... Aramburu. Aramburu. Gracias, Nano, por el plato. Salió el primero donde él era un agente secreto, una especie de 007 crío. Estaba involucrado el presidente, un secuestro, su hermano. Claro. Y ahora se confirmó la segunda... La segunda parte. La segunda parte. La segunda parte, que es Compadre Moncho Unchained. Unchained. Así es. Ahí tenemos un par de imágenes. Ahí van a ser. Por ahí, por ahí, por ahí. Recordemos que está mostrado ahí. Ahí. Recordemos que este cómic ya salió a la venta. Está a la venta en varias librerías del país, en tiendas de juego. Y consta de dos historias. Que primero es la que vemos en pantalla. Y la segunda, que explica un poco los orígenes del Compadre Moncho. Que hay rumores de que este hombre sería atemporal. Claro, que siempre ha existido. Que ha trascendido, destrucción, orígenes. Ha estado así desde siempre en Santiago. Uno se puede encontrar de vez en cuando con el Compadre Moncho dando vueltas por Bellavista. Debo decir que yo me lo encontré una vez. Hay gente que lo ha visto en el mismo lugar. Dos personas en el mismo lugar. Ebrio, Compadre Moncho y yo. No, no, no. Ah, ya, perfecto. Gracias por la aclaración. Yo me lo he topado en el metro. Y bueno, muchas veces en Bellavista. Pero no creo aclarar tampoco detalles. Y te lo topaste en una entrevista. Y en una entrevista, claro. Porque a mí me tocó entrevistarlo. Tuve el lujo de estar con él. El honor. El honor. La leyenda. Su imagen magnánima frente a mí. Así como yo te tengo a ti. El friend Ternán. Estuvo conmigo. Estuvo conmigo. Bueno, me explicó muchos detalles de su vida. El tema del teatro. La televisión. Los Venejos, obviamente. Y nos comentó algo un poco respecto al tema del cómics. Sí. Su explicación respecto a qué consistía. Qué trataba la historia. Tenemos un extracto. De hecho, por ahí no sé si se podrá escuchar ahora. ¿Estará por ahí? ¿Estará por ahí o no, Maxi? Sí. Sí. Una vez que reiteran la labor periodística espectacular de Psycho Geek. A cargo de... Doble D, Diego Duarte. Doble D. Uno. El compadre Moncho es agente secreto. Y el presidente Piñera le solicita que rescate a su hermano, el negro Piñera. ¿No? Lo rescate porque ha sido secuestrado por unos tipos. Y lo tienen secuestrado. Yo averiguo. Y lo tienen secuestrado en el sótano de un café con piel. Y yo lo secuestro y qué sé yo. Soy un agente secreto. ¿Viste? Y el otro capítulo es el origen del compadre Moncho. Que se remonta allá en el tiempo de la fundación de Santiago. Porque compadre Moncho es eterno. ¿Viste? Eterno. No tiene edad. ¿Viste? Viene de la colonia. Muy entretenido el origen. ¿Viste? Me gustaba. A mí me gustó. Me gustaron los dos capítulos. Escribe un chico Cobal y un chico Sebastián. Los dos son los guionistas. Y el dibujante, un dibujante mexicano de apellido Aramburo. Sí. Ahora, los dos primeros capítulos. Uno, el compadre Moncho es agente secreto. Ah, eso sí. Sí, eso ya lo dijimos nosotros. Perfecto. Pero eso es bastante interesante. Oye, qué genial. Genial el... O sea, contado por sus propias palabras. Empiezo a sospechar de que verdad sea temporal porque encuentro que se mantiene igual. Pasan los años y el compadre Moncho está igual. Es como una versión de Will Smith chileno. Sí. No, no, no. Increíble. La comparación. Son igual de grandes. No... Está bien. No encuentro que está bien la comparación. Y a raíz de eso nosotros dejamos planteados como más preguntas. Otra pregunta. Que somos buenos para preguntar. No hay preguntas tontas. Sí, sí, sí. No hay preguntas tontas. Son los tontos que preguntan. La pregunta es, ya que el compadre Moncho, que es una figura icónica de la cultura chilena, tiene un cómic ahora. ¿Qué personaje de la cultura chilena o internacional merecería tener su propio cómic? Tuvimos respuestas. Tuvimos respuestas. La gente respondió. A pesar de la caída de Instagram. A pesar de todo encontrar en nosotros en el programa que queríamos tener más contacto con la gente. Que tenía que salir perfecto. Sí. Igual la gente... Igual lo logramos, lo logramos. Sí. Tenemos a arroba manolillo-boica, con K, gracias. Nos dice que quería ver un cómic de El Chuña. Oh, el personaje. No, tremendo. Personajazo. El Chuña tiene más... ¿Qué haría? Sería como... No sé. Sería como un ser mitológico, yo creo. Claro. Podría ser. También como un ser atemporal que siempre ha existido, que siempre ha dado vueltas por ahí. Es como... Igual tal vez propondría El Divino Anticristo. Un personaje alguna vez por un cómic. Bueno, que en paz descanse. ¿O saben qué? Yo soy amante de los Crossover. Ya, sí, sí. A lo mejor que la gente en sus casas no entiende lo que es un Crossover. Se mezclan varios personajes y a lo mejor de otros mundos. A mí me encantan los Crossover y yo propondría un duelo. Me encanta también la Civil War. Lo que es Civil War. Ya. Yo usaría a Katy Barriga versus René de la Vega. Un duelo de comunas. Por el apoderarse de Santiago, de Chile. Igual, está bueno. Me convenciste, me convenciste. Aquí tengo un comentario también. Cristóbal, que parece que lo despertamos y se puso activo. Dice... Un cómic de Beatriz Sánchez. No especifica cuál puede ser la trama, pero... Claramente está despertando. Yo tengo una idea. Antes de seguir con las del público. Tengo una idea que la vengo craneando desde hace tiempo. Ya la voy a decir para que no me la roben. Está patentada. A mí me gustaría hacer un cómic de un personaje parecido a Bruce Wayne. A Batman. ¿Y qué es lo más parecido a un millonario excéntrico que tenemos acá en Chile? ¿Así como millonario bueno? ¿Millonario bueno? Sí, sí, sí. O sea, con una imagen no tan negativa. ¿Luxic? Farcas. Aquí tenemos la imagen. Farcas. Superhéroe de noche, millonario de día. Pero como no puede ser oscuro como Batman, tendría que ser algo como el pavo real. O sea, ahí tenemos mi idea de cómo sería el superhéroe. Ahí lo hiciste tú. Mira qué bonito. Lo hice yo. Lo hice nota la habilidad en Photoshop magistral que tengo. El pavo real. Con el paint de Windows 95, hermosa imagen. El pavo real sería el cómic de Leonardo Farcas. Millonario de día, superhéroe de noche. Me gustaría trabajar en el guion así. Claro, y sus dientes te secarían. Te secarían. Te secarían. Este sería como el rayo láser de Superman a lo mejor por los ojos, pero este sería como el de los dientes. Maravilloso. El Batimóvil, un... ¿Tú sé el vehículo elujoso que marca? ¿El vehículo elujoso? ¿El que anda Farcas siempre? Rolls-Royce. Rolls-Royce. Gracias. Gracias por el auspicio, Rolls-Royce. No nos vendría mal. Ya que el Álvaro se persiguió un poquito. Mañana hablamos. Mañana me llaman. Dale... Eh... No, no te... Interrumpí. No, pero tenemos otro por ahí, por Instagram. Sí, en Instagram. La vida es un constante sin sentido. Uf. Qué gran usuario. Uf. La Cuatro Dientes. Oh. Un cómic de La Cuatro Dientes. Y tendría... ¿Con Don Francisco sería? Claro, porque como... Sería como... La Batichica, una cosa así. Claro, ella sería la protagonista. Claro. Una mujer maravilla, una cosa así. Algo así. Con su cartera empieza... Igual estaría bueno. A pegar a la gente. A mí me gustaría uno que fuera como... Eh... Creo que fue idea tuya conversando una vez en una reunión de pauta. ¿Cuál? Hacer como una guerra también civil de la... De las bandas. De las bandas de Año Nuevo. Uh... Sí. Los Vikings 5. Con Tommy Ray. Tommy Ray que es como Moonra que despierta una vez al año para trabajar el 31 de diciembre y el resto del año está siempre en una cámara hiperbárica. Sí. Fue una reunión de pauta. Fue una reunión de pauta. Fue muy buena. Hay que llevarla a cabo. Y creo que tenemos un par de audios también. A veces contra todo, contra viento y marea. Creo que hay un par de audios por ahí. Sí, es que no se perdieron. Sí, es que no se perdieron en la World Wide Web. Chiquillos de Psycho Geek. Me llamo Alison y respondiendo a su pregunta creo que sería un muy buen personaje para un cómic Felipe Abello. Creo que con ese humor que tiene podría ser absolutamente un antihéroe. Chicos, siempre los escucho, así que sigan así. Harto éxito y un harto saludo. Chau. Muchas gracias Alison. Felipe Abello. Gran personaje sobre todo. Contravieso. Don Felipes. Don Felipes. Igual hay un crossover con Jorge Luis, no sé. Un crossover de humoristas. ¿Tenemos más, Maxi? Buenas cabros, aquí escuchando Psycho Geek como siempre, un gran fan. Respondiendo a la pregunta me gustaría que existiera un cómic sobre el Negro Piñera porque habría caleta de material y me gustaría ver sus desopilantes aventuras. Un abrazo chiquillos, que les vaya súper bien y aguante Psycho Geek. Aguante. Sería bueno, igual ya está en el cómic de... Pero secundario. Sí, claro. Ahora tendría su propio cómic. Claro, puede haber una contraparte, así como un Nightwing de... Puede ir contando todas sus aventuras nocturnas en el Negro Piñera. Es que yo creo que deben ser pocas, tendría que ser varios tomos. No, tendrías como una colección de mil tomos. ¿Hay más, Max? Buenas cabros de Psycho Geek. Les hablo Alfredo desde Cobiabó. Escuché su programa todos los días y me gustaría que el personaje que tuviera su cómic fuera el rapero Osi, sí, 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 sí. Saludos desde Cobiabó. Aguante Cobiabó, saludos. ¿Se acuerdan del rapero Osi? ¿Alguien se acuerda? Yo me acuerdo, creo que haberlo visto en vivo. Con todo tu voz, sí, bella, bella. A partir de ahora... Ya! Y muy lindo, y muy bello, el amor... Y qué siente en mi corazón Y mi vida Oh, sí, así, oh, sí Y muy, muy, oh, sí Lindo, lindo, oh, sí Y bello, bello, oh, sí Precioso, precioso, sí El amor, el amor, qué siente, oh, sí Mi corazón Y el cariño Y la pasión Y el amor Y qué siente en mi corazón Y qué siente en mi vida Propongo invitarlo Un día Y a ver qué será de él Propongo invitar al rapero Al rapero Ozzy Invitémosla con Raquel Castillo Sí, pero él es como Sería como un Pokémon Si fuera un cómic Porque solo dice Ozzy Ozzy, 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 Ozzy Sería como ¿Como pica pica? Pica pica Ozzy, 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 Ozzy Ozzy, Ozzy Vamos para allá, Ozzy ¿Qué te pasa? Ya, ya, ya Vuelve Si alguien tiene información Si alguien sabe de Para ver Para ver el rapero Ozzy ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es su nombre real? Ahí decía Miguel Ángel Algo abajo Está abajo Lo vamos a averiguar bien Hay que buscarlo Y creo que queda uno más Hola chiquillos Mi nombre es María Y con respecto al tema Yo creo que Un personaje que puede funcionar Sería Luciano Bello Brinca mucho Así como para cómico No ve la gráfica Creo que andaría súper Saludos cabros Sí, estaría Saludos Estaría bueno Luciano Bello Y Washington, por qué no También podría ser Las mil personalidades De Felipe Camilo De Felipito Chévere, chévere El audio de ella Chévere Aguante el guiño Entendí esa talla Bien rebuscada Bien vieja Lo dijo Cristóbal Psycho Abuelo Oye, si vamos a cambiar El nombre O abajo Le ponemos Claro Abuelos Claro ¿Qué otro personaje? Yo creo que también En algún momento En otra reunión de pausa De pauta De pausa De pausa Alguien propuso A Felipe Cast De ser como una Como una liga De todos los políticos Una suciera squad Así De puros políticos Con su cómic correspondiente ¿Qué más podríamos poner ahí? Luxy No Es que Luxy Es como un antihéroe Sí Como que en Twitter Todos lo quieren Pero Ay, tío Luxy Salúdeme ¿Qué más podríamos poner ahí En la liga? Las opiniones vertidas En este programa Son su ciberresponsabilidad De quienes las emiten Y no representan El pensamiento de Radio Touch En volano Ya podríamos dejarlo Que no son No son No son malos No son malos Depende de la interpretación Sí Claro, también Depende de qué es bueno Y qué es malo Y nos vamos a poner una Es como en los cómic Como en los cómics Como en los X-Men Lo X-Men Lo X-Men Depende del lado De quién lo mire A mí me gustaría ver Un cómic del origen Del Transantiago Y Zamorano Usted está rayado amigo Sí Podría ser como El nuevo protagonista De Transformers Acá tenemos un rostro De Red Sí Si no se dieron cuenta Me estoy postulando Para el rostro Atento gobierno de Chile Atento gobierno de Chile Quiero que a través de eso Me regalen la nacionalidad Que me la den por gracia Señor Álvaro Guerrero Le invitamos a ser ciudadano chileno Lo voy a pensar Puede ser Seduce Seduce bastante eso Sí No me va a nada de portar Tengo mis papeles al día Por cierto Sí Sí, no Pero Hay que anunciarlo ¿El de Sanidad está bien? ¿Cómo? ¿El de Sanidad igual? También También Tengo todos Tengo todos mis papeles al día Pacuna Pacuna Sí, sí La antirrabica ¿Qué otro personaje Podríamos agregar De hecho a esta selecta lista? Grande idea Esta larga lista Es que hay tantos personajes Que podría agregar Me gustaría ver Ah Es que ya lo dijiste Acá te limo para arriba Pero es que haría todo Todo rosa Me gustaría continuar la obra De Los Pulentos O de Diego Yiglot O de Villadulce O de Villadulce ¿En Personas cómics? La trilogía de esa Claro Trilogía animada Algunos que sacaran un cómic Sería como juntar a las tortugas Niñas Cuando se juntaron a las tortugas Niñas con los Power Rangers ¿Vieron ese capítulo? He visto Son imágenes Pero no No, yo sí lo hice Yo vi el capítulo Un clásico Guau Un clásico O cuando se juntaron Todos los Power Rangers rojos Uy, qué hermoso Qué notable momento Vaya que lo disfrutaste Vaya que lo disfrutaste No, no Yo gozaba Yo era un niño Que yo flipaba Frente a la televisión Yo creo que sí Los personajes De política Y de series Que Bueno Podríamos Volver también Intentar hacer ¿Cómo se llama esto? Los Venegas En versión cómic Para continuar Porque dijimos que Si pudieron con el Chavo del Ocho Que lo estiraron Lo más que pudieron Terminaron haciendo una serie De bonitos animados Del Chavo del Ocho Podrían hacer una serie Que en calidad No es muy buena Pero a los niños lo entretienen A los niños lo entretienen Podrían hacer una serie De bonitos animados De los Venegas Oye ¿Y por qué no traer A formato cómics A los de 31 minutos? También Podría resultar Porque creo que ya existen Monitónimos de 32 minutos Creo Si no me equivoco No lo sé ¿O estoy inventando? O sea Hay como merchandising De Puede ser Yo tuve un peluche de Tulio Sí Yo tengo un peluche de Tulio Sí, aguante Todos como que tuvimos En un momento en la infancia Que metíamos la mano En un calcetín Y jugábamos Claro Uno que siempre quise hacer su Pero ¿cachai? Los 31 minutos Oye Con unos monos Y se forraron Ahora son famosos Mira Está haciendo el gesto De Porque así se hacen los títeres Porque todo Lo mal Lo malversa No, es que me gustó Me gustó tu interpretación Sí, sí Que fue muy Hay que aprovechar De que estamos Tenemos cámaras Para que Para que Se usa mucho recurso visual En este programa Imágenes Videos No, dejamos planteado también Por si A pesar de las fallas Del internet Alguien más quiere Porque me llegaron Un par de audios Pero tienen que pasar Por un filtro Yo creo Sí No, sí Me imagino Que hay gente Que igual No se controla Yo quiero aprovechar Esta pausa Que un amigo Me acaba de hablar Y me dijo Que estaba muy bueno El programa Y que lo saludara Que es Dylan Se rió mucho Con el tema Del jabo hackeado Me dijo Mándame un saludo Creo que está en un trono No, no Solo puedo decir eso Dylan está en un trono Está en un trono ¿Rey Dylan? Sí Es que él acostumbra Hacer eso Como su ritual No, no, no No viene de esa Lo contó en el primer capítulo Ah, sí Pero vamos a volver A lo mismo Ya contamos Todo lo que hacíamos En el baño Pagábamos las cuentas Conversábamos Hablábamos por teléfono Pero no nos debíamos Del tema Seguimos con los cómics Seguimos con los cómics Tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Que me gustaría Que la voy a poner En Instagram Hace poco Quiero saber Saliendo un poco El tema Pero necesito salir De esa duda Me imagino que no iba a repetir La pregunta del papel No, no, no Para nada Para nada Es para saber Si efectivamente Les gustó la sección Del Geek Quiz Geek Quiz Lo pronunció bien Lo pronunció bien Estamos viendo Cambiarle el nombre Porque ahora No puede pronunciarlo Es que es complicado Igual A raíz de eso Salieron un par de memes Del capítulo anterior ¿Ya los vimos? No, no ¿Lo hemos visto? Sí, sí, sí Salieron un par de memes Ese es Es el más notable El más notable Cuando no puedes pronunciar El nombre de tu propia sección Sí, un poco enredado Es que rápido Es difícil de decir Y eso El nombre lo hizo él El nombre lo hizo él Y no puede pronunciarlo Geek Quiz Pero podríamos cambiarlo Para algo que sea más fácil Si cambiaron el nombre Tras Santiago Insisto Podemos cambiar el nombre De mi sección Si nadie lo puede decir Qué buen meme Escuché por ahí Que creo que yo soy El gordo De esos personajes Ahí cada uno Ve cuál es A la libre interpretación Yo solo dije Álvaro y Diego Nano fracasó Al que le caiga el poncho Vamos Voy a dejarlo Planteado desde ahora El viernes Vamos a hacer La versión renovada Del Geek Quiz 2.0 Ya va a ser con tiempo Va a ser más Sí Ya replanteé Cómo saliste todas las fallas Y vamos a hacer Ahora lo estáis mejorando Sí Gracias a mi desempeño Ya Gracias a tu desempeño Paupérrimo No fue tan No fue tan No sabíais Quién era el teniente Nunca olvidaré de eso Nunca olvidaré Tú ni siquiera estabais Era el más fácil de todo Yo estaba aquí Te vigilabas Tú ni siquiera estabais No, y recibimos un par de comentarios Para mejorar el programa Y para mejorar un par de puntos Y ya tenemos Gracias a Tinte Sí, Tinte un gran saludo igual Un auditor que nos escuchó Incluso en el capítulo 0 Claro Nos viene siguiendo desde el capítulo 0 Aún antes de que saliéramos En algún momento De transmisión en cualquier lado Él estaba aportando Él siempre creyó en esto Siempre creyó Desde el capítulo 0 Antes del piloto que fue acá Antes de eso Deberíamos invitarlo un día De hecho, sí Podríamos Hacerle como Dar una tarjeta de miembro Honorable de Cycle Claro, una tarjeta dorada Auditor premium Claro No sé qué beneficio tendrá Pero Lo buscaremos en el camino Algo saldrá por ahí Y hay que anunciar que pronto Ya vamos a tener Uno de los pisadores Va a ser parte del Del Geek Quiz Con un premio Por si alguien quiere participar Sí, obvio Dejamos invitado Ya lo planteamos Si alguien quiere venir a participar Del desafío Si alguien se cree muy muy Que venga Yo reté aquí al aire A nuestro jefe Y pasó por aquí Y no respondió al reto Ah, hizo Te dejó el visto Sí Qué triste Jefe Edgardo Lo dejamos retado Para el Para venir a hacer El desafío Geek Así que Que ha invitado Cuando usted Cuando usted Sí, obviamente Cuando usted quiera Cuando tenga tiempo Cuando pueda De hecho, yo igual estoy entrenando Porque creo que igual me van a pillar Por sorpresa en ese De hecho, mañana tú eres el No, van los dos Van los dos Ya lo tengo listo ¿De nuevo? Sí, van a ser un Un cara cara Ah, porque el otro Ya no vale Sí, no, no Tuviste pésimo Pésimo semperio Fue una prueba Fue una prueba Hagamos un duelo ¿Un duelo? Sí Uno versus uno ¿Duelo a muerte con cuchillos? De las ¿Duelo a muerte con cuchillos? Creo que es un Duelo a muerte con cuchillos Ok, ok Eso es demasiado ¿Por qué no la seguiste? No, no, no Paremos, paremos Y dejemos planteado Lo que vamos a hablar La próxima semana O sea, el viernes El viernes El viernes Ya que por X motivos El viernes pasado No pudimos tener programa Sí Vamos a tratar de seguir Con el mismo hilo Que habíamos dejado Planteado para el viernes anterior Y dentro de poquito Un par de horas quizás Va a salir La pregunta En Instagram Así que esperenla Así que sé que Instagram Vuelve a su normalidad Sí que vuelve a la normalidad Claro Volverá Por favor, deja tu siesta Y tu masaje infinito Sal de tu isla privada ¿Volverá entonces el viernes de siluetas? Probablemente Vuelve, o sea Debuta Debuta Porque nunca hemos tenido viernes de siluetas Claro, nunca debutó Pues ese es el problema Sí Pero viene con todo Sí, vuelven las noticias Las noticias freak Sí, estas son muy sorpresivas Muchas sorpresas Muchas sorpresas Y como ya dijimos Sale planteado el Geek Quiz Geek Quiz 2.0 No, se viene Yo me interesa Estoy bastante motivado Para hacer ese reto Practica Creo que puedo ganar No, jamás Hay que ser enfático Estamos tratando de cumplir Con las cosas que prometemos Capítulo a capítulo Somos medio dispersos Sí, otro de los comentarios Que nos llegó que está bien Agradecemos Y pedimos por favor Las críticas Y los comentarios Gracias Prometemos cosas Que se nos olvidan Después que dijimos Que íbamos a hacer Así que estamos tratando de cumplirlas Es que tenemos como un plan Somos como un plan de gobierno Casi La opinión es vertida Bien Bien Ok Bien Hemos llegado Sí, cuando estamos casi ya En la hora En la hora Yo creo que es el momento de Es la hora Te lo saludo en particular Agradecer una vez más A la gente que quiso participar Oye, este ha sido el programa Con más participación de la gente Ojalá que siga siendo así Gracias Gracias al público Que a pesar de la complicación Vía redes sociales Aún así pudimos Traer y saludos A todos los que participaron Saludos a Alison María Alfredo María Alfredo Igual quiero celebrar A Gonzalo Y a La Negra Que igual me dieron Un par de ideas Gracias Y a la gente Que nos escuchó Y agradecemos también A Maxi A Maxi Aguante Maxi Los dedos más rápidos De la radio Todas las imágenes Que nosotros queremos Justo en el momento preciso Así que gracias Gracias una vez más A nuestros auditores Y eso Cualquier comentario Crítica Saludo Insulto Cualquier cosa Son bienvenidos Bienvenidos Aceptamos de todo Así que nos vemos El viernes Viernes de siluetas Misma hora Mismo capítulo O sea no No mismo capítulo Mismo canal Recuerden Todo esto sale por www.radiotach.cl Y seguirnos por las redes sociales Que son Youtube RadioTach Instagram RadioTach.cl Twitter Facebook Si es que vuelve RadioTach10 Y nuestras redes sociales Que es Arroba Psycho Geek Psycho Geek Para Instagram Y para Twitter Y arroba Psycho Medio Como el logo En Facebook Y recordar que sus mensajes O llamadas Al más 569 52 00 82 88 Hoy ya está comprobado Que se puede llamar Así que Llegan los mensajes Llegan los mensajes Por favor Insistimos que Los mensajes sean Al whatsapp De la radio Porque es muy complicado De aquí a nosotros Mandarle Con este maravilloso internet Que tenemos el día de hoy Claro Hacérselo llegar a Maxi Para que salgan Así que Notable Eso muchas gracias A la gente que participó Y nos despedimos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.